¿Cómo ha sido la vocación y la orientación que nos ha dado el señor gobernador Javier en el barco de Ochoa? ¿Para qué? ¿Cuál está el problema de esto? Para que combatamos la pobreza extrema. Y precisamente allá fue la semana de la PEDO, después de ir a la comunidad de Zajote, fui a un comedor. Allí en donde las mujeres se organizan precisamente en los niños, que es una mujer que tiene 7 hijos, que es una mujer luchadora, con muchas veracruzales y con muchas americanas. Me explicaba que es una mujer luna, que es una jefa de familia luna, que a causa de que su esposo, a la corte de Dades y por los tantos años, fallecía por la enfermedad de esta de las madres. Hoy en la historia de los Cuscas es sin duda una oportunidad para insertar la vocación de una tierra que es generosa como la región de los Cuscas. Hace muchos años, estando aquí presentes, gente que sabe, me digo Eche Rojas, me platicaban cómo allá en esa hermosa región se sembraban más de 3.000 hectáreas por el mundo. Hemos perdido esa vocación por su trabajo, a los Cuscas, y ahora con empresarios que le apuestan a los Cuscas, como es Juan Manuel Valles y su corporativo. Hemos podido reinsertar una nueva esperanza a esta hermosa región. No solamente en el plano de la salud, que para nosotros es sumamente importante y una oportunidad para esta comunidad de abertura que es desafortunadamente más grande. Es una oportunidad de calidad de vida, porque sin duda a quién no le gusta endulzarse la vida. Y el exterior de los Cuscas es un enorme oportuno. Yo quiero agradecerle y darle un fuerte aplauso a Amigo Rayas por este esfuerzo que hace por la comunidad de los Cuscas. Gracias. Y yo como seguido, de parte del señor Gobernador Javier Martínez, de la ciudad de los Cuscas, de los Cuscas, de la ciudad de los Cuscas, gracias, señora, por ese esfuerzo. Y bueno, siempre los nuevos proyectos tienen grandes ventas. Este proyecto de Estelias a los Cuscas, que me dedicaba a su movimiento a la profesión popular, alcalde de la ciudad de los Cuscas, que conoce muy bien los Cuscas, que ama a los Cuscas, que es un veracruzano que recorre todos los días el litoral a un largo y ancho de Veracruz. Y dice nuestro amigo Procurador que así como lo siente un servidor, esta es una enorme oportunidad para insertar una nueva habitación a una hermosa región como son los Cuscas. Vamos a trabajar no solamente en el concepto de la salud, que de por sí la venta de hoja suelta es una oportunidad de calidad para los enfermos de diabetes. Y obviamente, todas las bondades y los artículos que generosamente la despedia, hoy hacemos posible, inclusive, capítulos de veracias. Verdaderamente, esta es una enorme oportunidad para los veracruzanos. Me queda muy claro que este es no solamente una fecha y una tarde histórica, me queda muy claro que es una tarde que nos compromete a muchos a seguir dando más y como dirían en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué sería de los malos si los nuevos no existieron? Esta es nueva esperanza, es una nueva lucha, y es una nueva licención para la votación de los Cuscas. Hoy tenemos, para testigo y ser no solamente fiel a lo que he vivido con el tema de misteria, estuve con mi amigo Rayas allá en los Cuscas, estuve reinsertando, y vi cómo, en un esfuerzo que ha hecho durante muchos años, en un laboratorio que tiene hoy más de 60.000 flores, que me van a dar la oportunidad a cerca de 600 hectáreas en una sola, en una sola condición, en un solo proyecto, en una sola etapa, la oportunidad de reinsertar y dar, sobre todo, cientos de empleos. Esto lo he venido reproduciendo, e inclusive el Celesol, allá arriba en la sierra de la Perra, allá en el Zapote, hace algunas horas, les estaba cruzando. Les estaba platicando a las jefas de familia, la enorme oportunidad que teníamos, no solamente hacer proyectos de las líneas peroras, para que los niños puedan volver, sino hacer proyectos de trasparte, para que las jefas de familia, a través de la histeria, hagan y tengan su propia economía, y con esa economía, podamos hacer tener la cuenta y reincitar la generación de muchas tierras que han quedado sin hacer. De verdad, estoy muy, muy contento, reconozco a cada uno de los que están aquí, y sobre todo quiero reconocer el esfuerzo del que hemos pasado con el Cuscas, con las regalas, y el señor gobernador Javier Garcelochó, obviamente, le damos a tu cuerpo, un abrazo, un abrazo, y vamos hacia adelante, en este proyecto, que sin duda, va a marcar precedentes, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial, porque vamos a competir con los verdes, como Brasil y Paraguay, vamos a enseñar que nuestra vocación en los Cuscas, y todas las regiones de Veracruz, es posible, y que así como en Japón, han dejado de consumir fructuosas de azúcares, así como en Japón, en la zona alta de los Cuscas, en la edificia San Andrés y Catemaco, vamos a poder dar el ejemplo de tener un producto sano, de tener un producto sustentable, y de tener la vocación de los Cuscas. Hoy tenemos, para testigo, y ser, no solamente fiel, a lo que he vivido, con el tema de la historia, estuve, con mi amigo Rayas, allá en los Cuscas, estuve reinsertando, y vi cómo, en un esfuerzo que ha hecho, durante muchos años, en un laboratorio, que tiene hoy, más de 600 mil plantas, que le van a dar la oportunidad, acerca de 600 hectáreas, en una sola, en una sola condición, en un solo proyecto, en una sola etapa, la oportunidad de reinsertar, y dar, sobre todo, cientos de empleos. Esto, lo he venido reproduciendo, e inclusive, en Cenezol, allá arriba, en la sierra, de la Perla, allá en el Zapote, hace algunas horas, les estaba platicando, a las jefas de familia, la enorme oportunidad, que tenemos, no solamente, de hacer proyectos, de gallinas corredoras, para que los niños, puedan comer, sino hacer proyectos, de traspatio, para que las, jefas de familia, a través de la Esteria, hagan, y tengan su propia economía, y con esa economía, podamos hacer, de nueva cuenta, reinsertar, la vocación, de muchas tierras, que han quedado, ociosas, de verdad, estoy muy, muy contento, reconozco, a cada uno, de los que están aquí, y sobre todo, quiero reconocer, el esfuerzo, del gran empresario, como el equipo, con primer rayas, a su honorable esposa, por supuesto, al equipo, que representa, y el señor gobernador, Javier Barzo Locho, obviamente, le manda, un fuerte saludo, un abrazo, y todo el apoyo, de la universidad, vamos hacia adelante, en este proyecto, que sin duda, va a manejar precedente, como, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial, porque vamos a competir, con los grandes, con Brasil, vamos a enseñar, vamos a enseñar, que nuestra vocación, en los Tuscas, y en todas las regiones, de Veracruz, es posible, y que así como, en Japón, han dejado de consumir, fructosas, y azúcares, así como en Japón, en la zona alta, de los Tuscas, que beneficia, San Andrés, y Catemaco, vamos a poder, dar el ejemplo, de tener un producto, sano, de tener un producto, sustentable, y de tener un producto, que le dé riqueza, a nuestra gente, así que enhorabuena, y hoy, estoy muy contento, gracias por permitir, estar aquí en la ciudad, para entregar,